Ahora vamos a empezar con nuestro sonido misterioso ¡Atención! Mi sonido misterioso, babo Tú rende con el ON Preparar para llamar Vamos a comenzar con 25 flores con el sonido misterioso Nuestro sonido misterioso, vamos a ver Escuchando EVO FOR LIFE Let's go That's her favorite Ok, a ti, séte el sonido misterioso, vean? El sonido misterioso de AWO Mi da nada a trope, escucha bom, escucha bon Ok, séte el sonido misterioso para AWO Me espero que escuches bien. Pasen aquí y voy por... Voy por... Rey Kiko es unido misterioso. ¡Vamos a llamar! ¡Vamos!